¡Hero muy malo! Yo os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la modalidad de Skywars Volvemos aquí, volvemos... Uy, wow, tengo el auto-jumper activado y se pone el personaje a saltar solo Bueno, volvemos aquí, volvemos a Hypixel, donde llevo la racha increíble de ganar siempre en cada vídeo al menos una partida Y mi objetivo en esta vida ahora mismo es tratar de prolongar esa racha el máximo posible Así que a ver qué tal, me voy a quitar el auto-jumper ¿Dónde era eso? Eh... Aspecto no creo que sea Uy, uy, aquí hay uno construyendo, ¿eh? ¿Dónde estás tú, maldito? Eh, pues no lo hagas hoy un no sé qué TNT Que no, que no hagas TNT delante de mí, ¿eh? Que no, que no, no te dejo, ¿eh? Te voy a, te voy a destrozar, ¿eh? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Maldito, no! ¡Nos matarás a todos, loco! ¡No! Vale, ahora, y ahora es cuando me destrozo ¡Venga, hacerte... ¡No! ¡Las cosas! ¡Hacerte en tu casa, chaval! Vale Eh... ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita el auto-jumper? Uy, esa peche... No, ya tengo una Eh... ¿Cómo se quita? ¿Vosotros lo sabéis? Porque yo sí, yo sí que lo sé, pero no me acuerdo de cómo Así que... A ver, es útil, pero es que no estoy acostumbrado Mmm... ¿Opciones? Eh... ¿Gráficos? No No, puede ser en gráficos ¿Controles? ¡Salto automático! ¡Ahí está! ¡No quiero salto automático! ¡Tutum, tum, tutum! La bestia, vale, 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 vale Tranquilos, tranquilos, amigos Vale, esos están... ¿Son Tim? ¡No son Tim! Y este chico de aquí me está mirando en plan... ¿Quieres venir a por mí tú, en serio? ¿Sí? ¿Quieres venir a por mí? ¿Quieres? Pues mira, hasta luego, cara a huevo ¡Uf! ¡Que si no llego, eh! Me iba a cagar en todo ocho veces No tengo una partida que sí, sí que tengo Vale, voy a hacer como que no lo estoy viendo ¡Ahora! ¡Wasabi! ¡Venga pa' tu casa! ¡Guau, chaval! ¡Dios mío! Es que soy aquí el mejor Vale, voy a saltar, eh Me voy a poner aquí la postado La postado de velocidad Vale, subo con shift, eh ¡Siguen pegándose, en serio! ¡Qué pelea épica! ¡Quiero formar parte de esa pelea épica! ¡Uy, espera, 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 espera! No quiero liarla ¡Oli! ¡Empresa de vida! ¡Ahora eres mío! ¡Puedes correr, pero no! ¡Puedes huir! Bueno, sí, realmente viene a ser bastante parecido ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Uf! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ahí! Y ahí ¡Vale! ¡Uh! ¡He sufrido, he sufrido mucho! ¡He sufrido mucho! ¡Uy, uy, que viene! Se está pegando por ahí No están pasando cosas buenas aquí, eh A ver, voy a comer un filete Tete Ahí Vale, vale, vale Es que no tengo... A ver, si me puedo poner... ¡Ah! ¡No! ¡No, por favor! ¡Podemos ser amigos! ¡Por favor, podemos ser amigos! ¡Por favor! Tú y yo, amigos, para siempre Piénsalo, tío Tú y yo, dándonos besitos en la nuca No, no, eh Eso, olvídalo, eso, olvídalo, amigo ¿Lo olvidas? ¿Lo olvidas? ¡Que lo olvides! ¡Que lo olvides! ¿Qué pasa ahora, eh? Que han atamado la delantera ahora Vale, yo me pongo aquí un bloque Y me quedo aquí Vale, tengo una idea Me da igual que los chets hayan refiliado Porque voy a ir a por ese tío, eh Ese tío no me va a matar a mí Es que ese tío no No, 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 no Es que no, no me va a matar Ni de fly A ver, ¿dónde está? Aquí Aquí está su construcción Así que Voy a aparecer en toda su construcción Y a tirársela A ver, que no pase el agua Vale Es una manera de jugar rara, eh Vale, aún no, eh Aún no, aún no, aún no Aún no ¡Ahora! ¡Venga a tu casa! ¡Eh! ¡No! Lo he hecho mal, eh Lo he hecho muy mal Ahí tirándome ¿Va a tirar a por mí? Ah, no, está subiendo Vale, vale, vale ¡Eh, eh! ¡No te bugues! ¡Leoncio! ¡Vamos para arriba! Cuidado que te van a tirar Que te van a tirar Que se te ve que te van a tirar Vale, ahora es mi momento Mi momento de gloria Llevo toda mi vida Esperando para esto Y no va a ser hoy El día en que me lo prohíban A ver cómo subo aquí Ahí Hola, amigo ¡Ay, qué taco por aquí! ¡Qué taco el lío! ¡Qué taco el lío! ¡Y te tiro! ¡Le tiro! ¡Le tiro! ¡Woo! ¡La épica! ¡La épica! ¡La épica! ¡Ahí lo tiro al vacío! ¡Eh, no! ¡No! Y encima le he dado tan fuerte Que le he tirado a la otra cascada ¡Esto no se va a quedar así! ¡No se va a quedar así! ¡No lo permito! Ha sido una partida intensa Ha sido muy intensa, eh Pero mucho Pero esto no va a quedar así Yo pienso ganar mi partida ¡Vamos allá! Me cojo aquí todas las cosas Que no son muy buenas Y aquí abajo tengo Un casco Bueno, a ver, a ver Y aquí tengo La pet Bueno, a ver, a ver, a ver No está tan mal Voy casi full diagante Solo que me faltan unos pantacas Unos pantacas to flama Pero bueno Tiramos para adelante con esto, ¿no? Siempre hay que tirar para adelante Con lo que se tiene Así que No hay nadie por aquí No, hola Hola, 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 hola A ver, que no me vea Tú no me dispares Pedazo inútil Vale, se la han tirado Más flechas, por favor ¿Me dan más flechas o no? Venga, mira Yo pongo eso Este tío me va a comer toda la... Pero... ¿Cómo me has dado? Pero... Ala, me he quedado aquí Ya está Voy a formar aquí mi familia Y de aquí no voy a salir en mi vida Jamás voy a salir de aquí Olis Menos olis y más correr ¡Fuera de mis territorios! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en tu... No, no, amigos No se va a quedar así Ese tío ha tenido suerte Y yo mala suerte Pero es que esto no va a quedar Mira, este de aquí ¿Este lo ves? Lo voy a destrozar Le voy a destrozar, chaval Es que no, no lo han provocado A la bestia de Oni Eso no es bueno Eso no es bueno para... A ver Me voy a rajar un poco Porque si no, no cojo los cofres Y mal vamos ¡Uy, uy, uy, uy! Arco de poder 1 Ahí se hubiera sido poder 3 ¡Se hubiera sido poder 3! Le estaría partiendo el culo a todos Pero ahora tengo un arco No como antes Que el no tener arco Me ha perjudicado mucho ¿Dónde está el otro? Aquí ¿Qué tienes para mí? Bueno, venga, bloquecitos Estoy muy manco con el ratón A ver ¿El listo? Sí, tú El listo del arco ¿Ya o no? No, le he dado No, no ha colado Está un toque ¿Vamos? Ahí está A un flechazo más Quiero tu pechera, ¿eh? La quiero ¿Te voy a matar? No No Ojo con ese de atrás, ¿eh? Ojo ¡Me cago en...! No, amigos No pienso permitirlo de una vez más Me están tocando partidas difíciles Con cofres de mierda Y con rivales hijos de su... Madre Que trabaja en la calle Honradamente Vendiendo cupones Así que Voy a cargarme a todo Es que no, no, no Es que esta vez no vais a hacer Pero ¿Por qué me toca otro pantalón? A ver, a ver, a ver, a ver Ah, no No tenía pantalón Vale Voy full armado De armadura Tengo que jugar muy bien mis cartas, ¿eh? Sí, ya lo sé Esto es Minecraft No es el guiñote Pero tengo que jugar muy bien mis cartas igualmente Así que Vamos allá No hay presupuesto Para una banda sonora, chicos Y la pongo yo, ¿vale? No, no importa, ¿no? ¡Soy! Bueno, chicos Me he dado cuenta Me he dado cuenta De que hoy no es el día Y de que hoy no voy a ganar Así que he decidido Dejarlo que no lo habéis creído Esta es la última, chaval Vamos a acabar con esto Es que vamos a acabar con esto, chaval Vamos a acabar con esto De una maldita vez Esta maldición no va a... ¡Uh! Tengo un arco O sea, escuchadme, escuchadme bien Tengo un arco De poder 3 ¡Poder 3! O sea, con... Es que esto dispara y destroza Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver No voy muy bien equipado Pero tengo un arco de poder 3 Con eso es suficiente Para matar a todos A todos, sin excepción Mírase de ahí Vale, he saltado Voy a... Voy a concentrarme, ¿eh? A ver, a ver A ver, que estoy yendo aquí Un poco a mi bola A ver, mira Tú para empezar Te vas a empezar con toda la cara De poder 3 ¿Cómo te quedas? Bien, bien, bien Todo bien, todo bien, todo bien Todo bien, todo bien ¡Waah! ¡Vamos a saco! ¡A saco, 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 saco! ¿A saco? ¿A saco? Uy, espera Todo lo que me lo llevo Pero, ¿dónde está la gente? ¿Hola? ¿Amigos? ¿Amigos de YouTube? Uy, esto es de velocidad No, de veneno ¿Amigos de YouTube? Así que persiguiendo a ese pobre chico Que no tiene nada que hacer en su vida Es muy mal, me parece Te castigo con la muerte ¡Epa! ¡Epa! He dicho Pero si tenía cero corazones Vale, 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 vale Aquí viene mucha gente ¿Sabéis lo que voy a hacer? Vale, aquí no ha pasado nada ¿Eh? Dios mío Vale Vale, ahora subo, ahora subo No os penséis que soy aquí un cagado de mierda Cagado de mierda Que no lo soy Cagado de mierda Que no lo soy Es que voy a destrozar a todos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que se han ido, se han ido ¿Quién es el cagado ahora? ¿Quién es el cagado ahora? ¿Cuántos quedan? Quedamos cinco Veo muchos tags aquí ¡Venga, pa' tu casa! ¡Truan de la mancha perdido! ¡What a raa! Vale, me llevo la flecha ¡La flecha! ¡No! ¡No! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero no puedes ir tan chetado, hijo de puta! ¡Me voy a comer a toda tu familia! ¡Los voy a despiezar! ¡Voy a coger sus brazos! ¡Voy a hacer una sopa con tu sangre! ¡Voy a remover con tus putos brazos! ¡La puta sopa de tu sangre! ¡Voy a beber delante de tus ojos que me han arrancado antes!